¡Suscríbete! 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 La palabra es la palabra de Dios. La vida es la vida. El amigo se puede hacer un pieza. Los amigos se pueden encontrar en el Gereza. ¿Por qué? ¿Por qué? El amigo se puede ver. Ya, el amigo se puede ver. La gente se puede ver. El amigo se puede ver. Los amigos se pueden ver. Los amigos se pueden ver. Los amigos, No, 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 no. Entonces, la vida de la vida es muy importante, porque la vida de la vida es muy importante, no hay nada más que la vida de la vida. y 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 Por ejemplo. Si vosotros lees a Dios, no te pa' darles menta. Si vosotros tenemos desplejas, no te pones, no te pones. Si otros dos sentís saló, lees a vosotros es que una vida de los brazos es que pierden mucha gente. Si no hay que ver, no hay que ver. Si Siremos, esta es la pregunta que a él ha sido tan segura. Si usted le ha dicho directamente, puede ser algo así. Si usted dice que alguien le ha dicho que alguien le ha dicho. Al que alguien le ha dicho que alguien le ha dicho que alguien le ha dicho que alguien le está diciendo. Si usted dice que alguien le ha dicho que alguien le ha dicho soit como... ¿No nos ha dicho? No, 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 no. El Día de la Mua de la Mua del Baja de la Mua de los dos. Y eso dice Gavarán, la Mua del Baja del Baja de los dos. Y por lo tanto, el Día de la Mua de la Mua de los dos. ¿Qué es lo que se dice? Estás en los que a alguien me confía en los que no se ha desñado en los que no se ha deslizados. Ahí, ya lo digo, es que lo que ellos también tienen. Nosotros no solamente estamos en los que vayan pero no estamos en los que no vamos a dar nada. Así que nos escuchamos en los que nos ayudamos. Entonces... Eligen de la vida. ¿Se viene? La vida Dios. Eso es correcto. El señor scaled contrario now. El señor le dijo. Si tu nao dijo que allí era yo. Así que iba a tener que buscará la vida la vida. Y ahora dice que la vida de los padres, los padres de los padres que no están en cuenta. En general, el padre del padre dice que se puede hacer un tramo. El padre del padre dice que no están en cuenta, que no están en cuenta, no están en cuenta. Ya hayan hay lejean beso ne. Techo, deya ho, deya vya, se aro de, tú niña jaya hola yada, kujara machiño. Ahí, bogo, miña bane, dobele, soro, naatayne, saunama, saundiráne, dode. Naatayne, saunama, 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 yada, go, saundiré, bogo, ma, khanzaayau, naatayne, lo. E baya, naatayne, bogo, bogo, khanzaayare, to, tu, peya, deya, ro, miña, ho, jabi, kujama, jimu, so, enoli, ho, de bogo, bama, ma, yao. Naatay, bogo, deyji, minyapu, niña, yaali, me, de, hao, se aro, yaya, so, ma, naatayne, yo, me, se aro, yaga, uze, yen, jishwi, bida, manlij, jaunama, de, chaunama, tga, hu, hao, bae, pya, ma, bu, hao, tu, kpa jaun ou jean филь, ha vetho, mahkama, ya hub, yaed, kama, lo, de, chaun ou jean liki, jinshaow. Yaan wh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3. 6. 7. 9. 10. 10. 10. 11. y una respuesta a todos losальos, la otra cuestión es la humanidad de la vida, entonces se puede acceder de la vida, esa es la buena la vida, suscichten, la vida de la vida, lo que dice un hombre, siempre tiene 22 años, hay una vida, y tiene que respetarla como una vida de la vida, Y dice, Si, 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 y nosotros mismos tienen una forma de limitario de su cuerpo, debemos darles una forma de limitario. Cuando todos los días entre la vida, nos han sido una forma de limitario. Ahora tenemos que hablar de otros lugares que tenemos, que tenemos nuestras personas cifras, ¡Adiós! Si, el pereza es un poco de agua, ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Bueno! 황 ¡Bien! ¡Bien! Cómo crawler zones D price allá ¡Bien! ビ No, 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 no. No, 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 no La vida es la vida, la vida es la vida. La palabra es la palabra de la palabra de la palabra de la palabra. Capitádel. Dehez, ese es el karma en hasta que existe mucho todo el mundo le hace. Me dice cada mundo, mas예 Также dicen que cada el karma es una forma omnipotor postra. De decirle que alguien le hace mucho tiempo y nosotros les hace que camb� signs iglesias para El el mundo Adena. Sie guys digo que es el karma donde no sabes ser Lead Starsiel Das kann 3 años、 ¿eso decirle frankly? Es decirle que los males qui 숫an como tan crecciones y nos blancos las Gallones afectó Ya bueno. La palabra es la palabra de Dios. El periodo de tienes que hacer la cifra y te crees. ¿Que alguien te crees? ¿No? ¿Quién te crees? Por eso es porque lo tienes. Pero mientras tú le has el Doctor. El www.youtube.com Donde hablan de muchos jajas de, y guardi más, veamos. ¿Cierto? Por ejemplo, eso hay que estar haciendo. Ahora, ¿no? Si quiere decir, si quiere decir, que es así. Primero, ya tenemos que dejar. Entonces, esta impulsión es como un problema. El hombrebeat es igual de los miembros. ¿Va a la otra? No. No, no, no. ¿Va una cosa? ¿Va a la otra? ¿Va a la otra? en la vida. La vida es más grande. Como hay un antepoderador, que cuida en la vida, la vida y la manera, se las puedan ver. Si estas las dos son las sonido. Esto es el mismo es algún que porque No, no, no. Algo, si, no hay ningún tipo de cruza, no hay ningún tipo de cruza. Cuando usamos al otro lado, ya está en la casa, no tienen nada, no tienen nada. Ahora, no tienen nada, no tienen nada. No tienen nada, no tienen nada. una persona que se ha realizado en el futuro. La persona que ha realizado es el futuro. Y si hay que irse a la parte de la rara de los demás, por eso es algo que se ha realizado en la vida de los demás. La persona que no tiene la vida en el futuro, ella se ha realizado en el futuro. Siempre hablo en la vida. Siempre que no hay algo que no hay. Y no tiene que irse a la vida. de los hombres. No les diez. Lo que dice que de verdad es que el hermano es bottlea. Lo que dice en el que el hermano es que el hermano es la leyenda de las personas. Si Barama Ma Si Vinaya Si Barama Toma Oso Si Vinaya Si Barama Si Vinaya Si Barama Si Vinaya Si Barama Eh, ahora ha Tía atho me pongo Parama Oso Día me Nya Dabraña Tres la ve Bien Drina Dabraña Vaya Nau Oso Yogito Vaya 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 Achejaya Pahana Dabraña Sura Dabraña 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 pero todos tienen que decirle, están hoy a la madre que lleve a la madre, la madre se los societara, ahora en todos los días hay que tener la madre, esa debería ser llamada, ese día la madre de Dios y la madre, como uno de ellos los dice, la madre de los guayas ser la madre, si hay que tener la madre, Todo loyllano. El maldita es truco. Uno tiene el maldita. En general del maldita como una persona esforzada. No somos 3 maldita de los confesos. No somos 3 maldita de los confesos. Entonces la cual es como lo hemos de oír. Pues lo weyamos. Entonces lo haremos en los ojos. Luego tenemos que tomar una misión y otra vez. Y nos fijamos. Entonces tenemos que tomar una misión y todo eso. ¿Qué es lo que se dice? Los animales, los animales, las vidas, efectos de los animales, no se van a guardar que en Un comentario sobre las mismas queoka al miedo a las personas que Anticını se manda y aryanenter었습니다. Pero eso es lo que ha dicho. ¿가요? ¡Si! ¿es tan importante este tipo? Yo le leggerà es mejor que bladder, pero yo le quedo en la clarity. La que sea la pionsa nos dándole. Paso en el Espíritu Santo. Yo yo digo que ellos participan en el mundo. Yo digo que no somos pero no somos. Yo digo que si les hagas, todos tenemos que decir que no somos. No somos. Yo digo que si, yo estas personas dicen que los hombres están en el mundo. Los hombres nos dicen que no somos más. Si, 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 si. Si, 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 si Siguiente con eso. La verdad es que yo no quiero, que yo no quiero decir, que yo no puedo decir nada de esto. Cuando tú miras que tú me dices a ti, eso no es como yo. Entonces, Muah Sabián te indica y ella me daba en cuenta de ella. Tamo no hubiera una buena vida. Y llegamos, Muah Sabián te envoías de una enfermedad y ella te firme. Ahora, hay un trato de la vida, hay un trato de la vida, hay un trato de la vida, hay un trato de la vida. Cuando haces esas cosas, mira, las cosas, Seguro, el dinero, dice que la vida es una vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios. ¿Qué es lo que se dice? Si, 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 si. En cuanto al día de los eventos que haya sido un encuentro en la vida, en el mundo como una de las personas que trabajan en la vida. Y las personas que nos ayudan a tener un encuentro en el mundo. Y si los eventos que hay que hacer un encuentro en el mundo, La gente le daba a sus estrellas, como los que se hacen, no se van a caer. Por lo tanto, cuando no se vio a la gente, si vio un poco, no se van a caer. No, no. Si no, por lo tanto, si no, 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 no. Por lo tanto, si eres un estere, no te llores de los que vio. El estere de los que vio, te llores de los que los vio. Cuando usamos la vida, nosotras nosotras cruzanó a todo, nuestros hijos y los hijos, cuando nosotras 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 no nosotras. Cuando nosotras nosotras te acertes, de que siempre nosotras 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 nosotras, 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 nosotras. Entonces dice, no, 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 no. Si vamos a comer, como de un gato, se pueden comer. Pues si nos nos estamos y nos vamos a comer. Si nos vamos a comer, nos nos vamos a comer. Si nos vamos a comer. A lo más que nos vamos a comer ¡sabora! Como se nos vamos a comer, nos vamos a comer como! Ahora, nos vamos a comer, y se nos vamos a comer. Y lleva teniendo las cosas que que nosotros reconocieron... Y si entendemos que en los días del Barama es esta nueva forma? ¿Neo? Se dice. Que el modelo de la vida es esta nueva y dice que nosotros tenemos de la muerte. ¿En todos ustedes creen que se aprenden en la vida? Así que hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. ¡Seita! Nueva vez también. ¡Se vuelve! ¿Qué te llamas? ¡M zien! ¿Quién dice? ¿Ne dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!